El Estaspe levantó antes de lo planeado los bloqueos que sufrió durante siete horas la ciudad de Morelia en sus principales calles y avenidas, así como el plantón que tenía tres días en Palacio de Gobierno, luego de una petición ciudadana de no afectar a los habitantes. El dirigente estatal de Coparmex, Adrián Huerta, quien preside varios comités ciudadanos, hizo una respetuosa pero enérgica petición al líder sindical, con quien se reunió al mediodía del jueves y le solicitó no afectar a los habitantes con sus protestas y movilizaciones. Tras la reunión, los sindicalizados decidieron no permanecer hasta las ocho de la noche como habían anunciado y retiraron sus bloqueos en toda la ciudad a las tres de la tarde. Con información de Fátima Miranda, Informa, Guasar TV. Se castigará a quien resulte responsable de los enfrentamientos en la ruana, aunque sean elementos de la Gendarmería, afirmó el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campas y Frián. Mire, lo que ha dicho el comisionado Castillo es que absolutamente todos quienes estuvieron en este lugar, en el lugar de estos hechos, absolutamente todos están hoy formando parte de esta investigación y que habrá de actuarse en consecuencia sin importar sino quienes tuvieron responsabilidades. Campas y Frián negó que haya habido fallas en la estrategia de seguridad y en los trabajos de inteligencia para prevenir el enfrentamiento que derivó en la muerte de 11 personas. Con información de Fátima Miranda, Informa, Guasar TV. Ante los últimos acontecimientos de violencia en Michoacán, el secretario general de la Confederación Nacional Campesina, Rubén Escajeda, reafirmó que dicha organización respalda las acciones del gobierno federal y estatal en materia de seguridad. Estamos conscientes y estamos reconocidos de cómo se ha venido avanzando en los temas de seguridad por los esfuerzos que ha hecho el gobierno de la República. En el marco del 92 aniversario de la Liga de Comunidades Agrarios y Sindicatos Campesinos de Michoacán, Roberto Carlos López, delegado de la CNC en el Estado, mencionó que la confederación ha sido desde sus inicios un sujeto respaldado por el gobierno de la República. Para Guasar TV, Héctor Moreno. Ramón Hernández, presidente del Instituto Electoral de Michoacán, aseguró que los enfrentamientos en Tierra Caliente no ponen en riesgo el proceso electoral del 2015 en la entidad. Ramón Hernández manifestó lo anterior en el marco de la sesión donde fue aprobado el proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán para reclamentar las disposiciones del Código Electoral del Estado de Michoacán, de Ocampo, en materia de candidaturas comunes para el proceso electoral ordinario del año 2014-2015. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV. En el marco de la sesión extraordinaria del Congreso local, el diputado panista Sebastián Aranjo Blanco, integrante de la Comisión de Justicia, aseguró que se requieren 300 millones de pesos para la implementación del nuevo sistema de justicia penal y que el gobierno estatal no contempló suficientes recursos para su operación. Dijo que ya se platicó con el gobernador Salvador Jara y con el secretario de Finanzas y Administración, Jorge Carlos Rodríguez Pueblita, para que se considere de dónde tomar recursos porque si no, no hay implementación. Durante la sesión también se dio lectura a la iniciativa de decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Educación y se dio lectura a los informes de los resultados de la revisión, fiscalización y evaluación de la cuenta pública. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV. Un monto total de 100 mil pesos fue lo que aportó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para recompensar a los estudiantes con talento y vocación para las ciencias que se distinguieron durante este año en Michoacán. Nos aportó una buena cantidad de 100 mil pesos para este programa, que lo aprovechamos al máximo y que nos permitió también adquirir algunos modestos premios, pero que sin duda serán de estímulo para estos niños y jóvenes. El Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación entregó premios como telescopios, microscopios estereoscópicos y diversos kits de robótica. Para Cuasar TV, Héctor Moreno. Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Cuatro.